Cada día más a ti La aventura del amor Y después te vi partir Cada día más a ti 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 La aventura del amor Y después te vi partir Cada día más a ti Los dos intentamos la aventura del amor Y después te vi partir Tengo ganas de ti La aventura del amor 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 La aventura del amor